Parate 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 Quede bien Ya Parate ¿No es que me esta abriendo hasta el puesto? No Ya como ya que se quedo chico Ahhhh Ay caa Cabron Estas estan acariciando Ah, jajajajajajajaja Poncho 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 te va a poner en la computadora No, hombre Suena, dense un beso Para que salgan Ya, espérate